hola cómo están hoy día quiero que hagamos este vídeo a modo de conversación vamos a hablar de algo muy importante que respecta con el tema del cobro del crochet cuánto cobrar cómo cobrar cómo sacar el cálculo si es cierto que realmente el trabajo humano no se valora la famosísima regla de tres y probablemente mi visión de este tema en particular sea muy muy distinta a lo que probablemente ustedes han escuchado y visto o conversado con algunas amigas o algunas otras tejedoras yo creo que pienso de una forma muy distinta a lo que también he visto en youtube y les voy a contar por qué este vídeo va a ser a modo de story time y yo les voy a contar mi experiencia aproximadamente hace siete años más o menos comencé a tejer de forma más seria digamos a hacerlo a modo de negocio empecé a aprender a tejer y también creo que vi vídeo de cómo sacar el cálculo y generalmente te dicen que tienes que aplicar la regla de tres o sacar un cálculo del sueldo mínimo dividirlo en los días que estás trabajando en el mes y de ahí sacar el cálculo de cuánto vas a cobrar por hora de trabajo o que tienes que cobrar mucho cierto porque un trabajo por supuesto que es único trabajo a mano no va a haber otro igual aunque tú hagas otra otra prenda o otro no sea un amigurumi no va a ser exactamente igual que el que ya hiciste porque están hechos en diferentes momentos en diferentes ocasiones y lo más probable es que no sea el mismo ni parecido cierto entonces que es un producto exclusivo que tú tienes que cobrar no sé un amigurumi 35 mil pesos 45 mil pesos chilenos y eso los gustos cierto eso es lo que yo escuché como experiencia personal les digo yo escuché y yo con eso empecé a vender que me pasó me fue mal me fue muy mal empecé a tejer cositas de bebé zapatos no sé yo creo que varia gente que me sigue actualmente en instagram por lo menos me sigue desde ese entonces el tiempo atrás cuando yo vendía me hice un facebook primero y después me hice el instagram que el instagram lo tengo hace como cinco años y en el principio de mi instagram y yo aún tengo publicaciones donde vendía zapatitos chalecos etcétera si alguien me sigue desde ese entonces cuénteme en los comentarios para cachar cuánta antigüedad hay ya en mi instagram pero bueno cuento aparte empecé a vender y claro te dicen no sé por un zapatito tienes que cobrar caro porque lo que les comentaba que es algo hecho en mano algo artesanal y yo vendía los zapatitos 10.000 pesos el par no vendía nada y qué pasó que yo empecé a vender tejidos a crusted porque yo personalmente tuvo una necesidad financiera y económica y necesitaba generar ingresos de alguna forma y como ya sabía tejer como ya tejía dije bueno esto lo veo como un negocio puedo generar ingresos entonces mi necesidad era financiera en ese entonces y yo empecé a vender y no vendía chiquillas y chiquillos no vendía nada cero porque vendía muy caro y no se adecuaba a mi necesidad yo necesitaba vender por la necesidad que estaba pasando entonces yo empecé a hacer promociones por ejemplo si en un zapatito y cobraba no sepo y cobraba 10.000 pesos hacia una promoción de un fin de semana venderlo a 3.000 pesos les contaba mucho cierto pero qué pasa que que a esa cantidad aún yo mantenía ganancia harta ganancia porque un novillo de algodón o de un acrílico cedificado para bebé cuesta 1.500 pesos 2.000 pesos en ese entonces y me alcanzaba para muchos zapatos entonces aún así yo vendía un precio baratísimo pero tenía ganancia entonces fin de semana no sé yo vendía 10 paredes zapatos por decirle así y gastaba sacaba el material y me quedaba ganancia para mí y eso para mí era positivo era aceptable porque yo tenía el ingreso sin embargo cuando tenía el zapato a 10.000 pesos lo tenía una semana dos semanas y no vendía ni uno cero cero entonces no me estaba dando movimiento a mis ingresos qué pasó varios factores si yo lo miro ahora de en perspectiva hacia atrás yo creo que pasaron varias cosas uno es que no es que yo no valorara mi trabajo sino que tenía poca experiencia poca experiencia en tejido yo vendía cosas que yo vendía o sacaba una revista lo hacía y lo vendía o sea nada exclusivo porque otra persona puede ver ese mismo tejido y venderlo y a lo mejor va a cobrar menos o en ese caso cobraba menos que yo entonces ya existía en el mercado y lo otro es que tenía poca experiencia y poco manejo de las redes sociales creo que hoy en día lo más potente y lo que más te va a ayudar a ti a vender a crecer con un negocio de tejidos a crochet o cualquiera es la red social en este caso instagram creo que está súper masificado y es distinta a las ventas que puede tener una persona que tiene 500 suscriptores a una persona que tiene no sé mil suscriptores dos mil tres mil hacia arriba es distinto por supuesto que sí por el número de seguidores porque la ventana que tiene al mundo es distinta y lo que esa persona necesita hacer es mostrar su trabajo ¿cuáles son mis recomendaciones en cuanto a esto que le conté? primero para poder poner un precio, un valor a su trabajo tejido a crochet para venderlo primero y muy importante y yo creo que nadie te lo dice es que tienes que identificar tu necesidad esto es tan personal porque yo no tengo la misma necesidad que tú y así con todas las personas entonces identificar tu necesidad ¿por qué vas a vender? por una necesidad financiera estás pasando una crisis monetaria estás, no sé quieres complementar con otros ingresos que ya tienes lo haces por hobby lo haces por entretención lo haces porque no sé porque quieres dedicarte al crochet y hacer una comunidad hay tantas necesidades personales de cada uno y es lo primero que tienes que identificar porque si yo tejo por ejemplo por hobby o por entretención y si tengo algo lo vendo por supuesto que mi precio si yo quiero vender algo va a ser distinto a una persona que tiene una necesidad financiera porque yo puedo vender algo ahora a 30 mil pesos yo no tengo apuro de venderlo entonces no me va a afectar si paso un mes y no lo vendo sin embargo si yo tengo una crisis financiera si me va a importar venderlo luego porque por supuesto que necesito recuperar lo que yo invertí y generar el ingreso que es la motivación por la cual yo estoy haciendo este negocio ¿verdad? punto uno punto número dos creo que acá los tengo todos cada una tiene que en base a eso ver el precio justo si quieres hacer un negocio de crochet lo que yo te recomiendo para que te ahorres el menos posible material y como en todo negocio necesitas una inversión un capital trata de comprar hilos algodón o el material que tú ocupes por mayor te va a ahorrar muchísimo acá por lo menos en en chile hay material que compras por mayor que sale casi el 50% menos del valor y eso es lo mínimo es decir que si yo compro un ovillo a dos mil pesos por unidad si compras en cantidad por mayor ese mismo ovillo sale mil quinientos pesos mil pesos es mucha la diferencia entonces ahí vas a poder ajustar tu valor final en el precio que tú compres por mayor te vas a ahorrar harto por lo cual tu precio no necesitas elevarlo tanto y eso te va a ayudar a vender más rápido porque la gente yo considero que no es quien no valore lo hecho a mano y más adelante le voy a explicar por qué punto número punto número tres así como vas a invertir y te recomiendo que hagas la inversión en material por mayor para ahorrarte en cuanto a la materia prima también haz inversión en publicidad hoy en día y hace bastante tiempo atrás tú puedes publicitar tu página tanto en facebook o en instagram yo facebook lo ocupo digamos que nada me manejo mucho con instagram y puedes publicitar hacer campañas publicitarias publicitando una publicación o tu página lo que quieras mostrar al mundo y te va a dar la opción de dónde mostrarlo mostrarlo en tu región mostrarlo en el país infinitas posibilidades y eso te va a servir para qué porque como te decía inicialmente a más seguidores mayor será tu ventana al mundo por lo cual vas a tener mayores ingresos porque más gente te va a conocer y los datos se pasan cierto si haces algo una persona te ve si le gusta lo va a compartir o lo va a comentar o te lo va a comprar y después lo va a publicar en sus redes y esto es como un círculo infinito y eso va a ser publicidad para ti también punto número 4 algo muy importante para mí es que cuando uno vende un tejido uno vende el tejido cierto el tangible pero también lo que vende es la experiencia la experiencia y el conocimiento lo que tú sabes hacer es lo que vende más que no sé un chaleco por ejemplo ¿por qué les digo esto? volviendo a la historia que les conté en mis principios cuando dejé de vender chaleco y cositas para bebé me lancé con amigurumis porque quería seguir en esta línea de los bebés entonces yo empecé a hacer amigurumi y tenía poca experiencia se los digo sinceramente vi videos en youtube también yo creo que como ustedes también lo hacen vi revista me compré unos libros que tengo por allá todavía y los hacía tratando de seguir un patrón y a veces igual no me quedaban tan bien pero para mí en ese entonces estaban lindos y si yo hoy miro hacia atrás yo encuentro que me faltaba muchísimo por aprender muchísimo porque no elegía un material correcto y adecuado para en este caso el amigurumi lo hacía con cualquiera porque no tenía el conocimiento que tengo ahora entonces claro yo antes no sé por darles una cifra un muñeco amigurumi quería cobrar 30 mil pesos ese muñeco no va a valer lo mismo que el mismo muñeco que yo haga hoy en día no sé si me explico por qué porque hoy en día estoy vendiendo el mismo muñeco pero sé exactamente qué material utilizar cuánto voy a gastar en material qué número de crochet voy a utilizar qué relleno tengo que hacer exactamente el patrón lo puedo diseñar fácilmente sin seguir ningún patrón puedo hacer y generar un patrón sola y ya tengo años de experiencia por lo cual sé que el amigurumi que yo haga me va a quedar en perfectas condiciones aptas para cobrar 30 mil pesos y la persona que vea mi página mi trayectoria que vea visiblemente el muñeco lo va a comprar porque yo voy a buscar si tengo alguna foto y les voy a comprar un amigurumi que tengo ahora hice una jirafita la otra vez hace tiempo y el primer amigurumi que yo hice yo le saqué una foto creo que está en instagram no sé al principio de las publicaciones una jirafa que yo la encontré bellísima más encima no usaba ojos de seguridad los detalles son tan importantes chiquillas son tan importantes no usaba ojos de seguridad porque como les volvía les vuelvo a contar no tenía el conocimiento ni la técnica adecuada para yo trabajar en ello usaba botones entonces vea o sea yo lo veo que no está de una de una calidad y de un material apto para cobrar los mismos 30 mil pesos que cobro ahora por ejemplo ese muñeco realistamente estaba 5 mil pesos quizás muchísimo más barato de lo que quería venderlo en ese entonces eso es un punto muy importante tener en cuenta la experiencia que tienen lo que saben hacer si saben hacer algo por supuesto chicas valoren su trabajo si saben si tienen una buena red social si se se dan a conocer si ya tienen el público si ya la gente las ubica ahí yo creo que ese punto de ese es el punto de partida para decir sí ahora voy a valorar mi trabajo voy a cobrar lo que yo merezco ganar y se los digo por experiencia propia yo bueno ahora no vendo nada tejido pero si los patrones que yo voy haciendo ya sea para los tutoriales o para mi tienda de etsy que si no lo has visto mi tiendita de patrones te la voy a dejar acá en la descripción esos amigurumis yo los vendo por instagram depende del patrón cobro entre 25 y 30 mil pesos un muñeco de 18 centímetros esto será y me los pagan me los pagan tampoco es tan caro pero yo creo que en lo justo hay patrones que si los vendo un poquitito más caro el muñeco y me lo compran me lo compran porque además es un muñeco que no existe en otra parte o sea literal no va a existir es un muñeco único porque solo uno en su especie a no ser de que la persona que adquiera el patrón lo adquiera para venderlo pero aún así mi mi muñeco no va a estar igual que el de otra persona porque claramente no vamos a usar el mismo material no tenemos la misma tensión de tejido las terminaciones van a ser diferentes por lo cual lo que yo tengo es único si les sirve de algo traten chiquillas de mejorar lo mejor posible su técnica lo mejor posible su técnica sean prolijas usen un buen material que a lo mejor les va a salir un poquito más caro pero como les decía antes comprando por mayor igual se van a ahorrar harta platita y traten de invertir invertir en ustedes invertir en su negocio y hacer crecer su página haciendo la publicidad creo que lo más básico lo más importante así que estas son algunas de mis recomendaciones espero que no se me haya olvidado algo creo que no así es que eso es lo que las cositas que tienen que tener en cuenta chiquillas son a lo mejor mucha información pero de seguro que les va a servir tener en cuenta la página que tengan los suficientes seguidores la publicidad la experiencia chiquillas lo que ustedes saben hacer es lo que se cobra además del material pero a menor experiencia no pretendamos cobrar lo mismo que una persona que ya lleva años en esto porque se va a hacer más difícil ustedes vayan haciendo su camino esto es lento yo recién ahora después de muchísimo tiempo recién ahora yo puedo decir sí la verdad es que yo bueno yo creo que ustedes saben yo dejé mi trabajo yo trabajé hasta el año pasado como cualquier mortal y iba complementando con esto del crochet y hoy recién de casi dos años de youtube y al menos cinco seis siete años de vender tejidos a crochet hacia atrás recién hoy yo tengo mis recompensas pero me costó me costó mucho yo creo que no es fácil no es fácil va a estar el camino lleno de frustraciones de decir pucha por qué pero yo creo que la clave está en todos los puntos que le di creo que para mí es lo más importante que ustedes tengan en cuenta perseveren siempre las recompensas van a llegar tarde o temprano ojalá que sea más temprano que tarde pero van a ver que de esto sí se puede vivir dedicándole el mayor tiempo posible ojalá y practicando aprendiendo nutranse del aprendizaje que pueden adquirir tejiendo aprendan nuevas técnicas cosas que a lo mejor ustedes no más pueden manejar un sinfín de posibilidades que tiene el crochet para tratar de hacer algo distinto a lo que ya existe en el mercado o si pueden generar sus patrones propios sería muchísimo mejor la idea de mis tutoriales también es enseñarle a hacer varias cositas pero siempre les doy la posibilidad de ir cambiando el punto ir cambiando el número de puntos hacer otro diseño siempre siéntanse libre de experimentar de cambiar si tienen que deshacer no importa deshagan y aprendan y hagan sus propios experimentos experimenten de esa forma y van a ver que van a crear cosas muy bonitas hay una chica que que vino conmigo al taller acá en Rancagua y ella aprendió a hacer un gorrito en el taller y ella astutamente e inteligentemente el diseño del gorro eran de varios puntos y ella hizo el mismo gorro pero a los puntos les cambió el orden entonces que genial que que se preste lo que yo enseño para esto porque al final ya el diseño en el fondo claro es mío el punto los diseños la cantidad pero al final ella empezó a diseñar su propio gorro su propio estilo de gorro en base a los puntos que aprendió en la clase y lo encontré súper choro porque digo que bueno que puedan aprender otras cosas o sea darle la pauta para que diseñen sus propios gorros o sus propios tejidos lo que ustedes quieran aprender así que eso pues chiquillos y chiquillas quería hablar con ustedes espero que les sirva mi experiencia si tienen alguna duda déjenmela aquí abajito en los comentarios yo feliz respondo si quieren saber de mí diariamente les dejo el link a mi instagram está en la descripción del vídeo me encuentran todos los días ahí a veces me demoro un poquito pero siempre respondo siempre pueden ubicarme y yo trato de estar lo más presente posible para ustedes porque la idea es que hagamos una comunidad bien así que espero que les sirva que les sea útil esta información mi historia un poquito de mi historia y espero verlos en un siguiente tutorial o en un vídeo que esté muy bien chao chao y